Sí, bueno, esto partió de una inquietud de la Comisión de Padres del Club Junín, del grupo de volei, y trajeron la inquietud al colegio a ver si era posible hacer un tanteador totalmente digital. Y bueno, me lo trajeron como un proyecto con los alumnos, yo trabajo con alumnos de sexto año de la tecnología electrónica, y bueno, los empezamos a analizar y sí, veíamos que era viable, así que bueno, nos pusimos a trabajar desde el principio de año con los alumnos de sexto año, logramos hacer un lindo equipo, gente que trabajando muy bien en programación, otra gente en el ensamblado y armado del tablero, y bueno, logramos tener, gracias a Dios, un lindo producto en más. Pudimos agregarle algo que no nos había pedido la Comisión de Padres, que es manejar el tablero, aparte de ser manejado por un teclado con pulsadores, creamos una aplicación para los smartphones y poderlo manejarlo a distancia desde cualquier celular. Mirá que bueno, una genialidad ese. Sí, sí, realmente a medida que íbamos haciendo el proyecto, surgió esa posibilidad y dijimos, bueno, vamos a darlo como sorpresa, se lo dijimos al final del proyecto a la gente, porque bueno, no era lo que nos habían pedido, pero agregamos algo más, o sea, se puede manejar de las dos maneras. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Es increíble. Sí, sí, realmente va a una velocidad que de año a año va a ser, va a ser más y más. Nos tenemos que ir preparando todo, todo el mundo para eso, porque si no vamos a quedar a un margen. Sí, sí, el tablero ya está terminado, ya está colgado en la cancha de volei del Club Junín, y este sábado 10 de la mañana se haría la inauguración oficial del mismo. Ah, sí. Sí.